Bueno, queremos agradecer de todo corazón este gran gesto de desmandad que tiene CNC Noticias a divulgar, digamos, y a contarle al conjunto de la Sociedad de Cartago estas actividades que vamos a realizar precisamente en el marco de la Semana de la Afrocolombianidad. La Administración Municipal, en cabeza de su alcalde Víctor Alfonso Álvarez y también la Secretaría de Desarrollo Social, estamos programando unos saltos protocolarios para el 21, esto sería a las 3 de la tarde, en el auditorio de la Casa del Virrey. Sí, como de todo es conocido, el 21 de mayo es el día decretado por el Congreso de la República como el día nacional de la afrocolombianidad. La Administración ha querido que esta fecha no pase desapercibida y por eso se va a realizar este gran acto protocolario para que la Administración Municipal reconozca y visibilice a la comunidad afrocolombiana residente en el municipio. Por el día domingo, que es 22, estaremos en celebración de la misa interculturalizada, eso se llevará a cabo en la parroquia de Nuestra Señora de la Pobreza a las 9 de la mañana. Estamos invitando cordialmente, como ya le dije, al conjunto de la sociedad colombiana para que participe con nosotros, porque la afrocolombianidad es de todo. ¡Gracias!